1, 2, 3 Dale Dale tú Me voy en el brazo Me estoy riendo ¿Qué pasa mi gente? ¿Qué es la que hay? Ladies and gentlemen Bienvenidos a otro video, parceros Cambiamos un poquito el intro porque Todavía son buenos días Pero no es mañana mañana Para decir buenos días ¿Cómo están, parceros? Como pueden ver Pronto no se les haga familiar el background Pues Ya no estamos más en Maryland Vamos a empezar el video con ese update Rápidamente les voy a decir Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy Hoy tenemos Una habitada especial Qué nos va a hacer Mejor dicho Nos va a desafiar en un día de brazo Así que va a ser interesante eso Por el otro lado les voy a dar un update De qué está pasando conmigo Dónde estoy y toda la vuelta Ya no estoy en Maryland Me fui desde ese estado Desde que llegué acá a Estados Unidos He estado allá Tengo todos mis parceros y todo allá No hubo ningún problema Sino simplemente A veces hay que hacer cambios Más que todo lo hice por el clima Porque Maryland es muy frío Ahorita ya empieza la temporada de invierno Y todo eso Así que Es un clima que es bajo cero Cada la nieve No se puede hacer nada Y como les digo Siempre he estado ahí Ahorita tengo la oportunidad De pues Vivir en otro lado No tengo que estar en Maryland Así que Vamos a hacer un cambio Pum No menos para Florida Florida Ustedes saben que acá pues En Florida es calientico Todo el día O sea Casi todas Todo el año Es calientico El verano es un calor Ya exagerado Pero En la temporada de invierno Es algo Chimbas Está cálido Se me casó el brazo Está cálido Así que Este es el nuevo Crip La nueva casa Nuevo hogar Todavía estamos Poniendo Cositas Está todavía Medio vacía Pero Poco a poco La vamos armando Nuevamente nos traemos Al Damon Emilio Que está aquí Un poco dormido ¿Cómo estás perro? ¿Qué tal tu nueva casa? ¿Te gusta? ¡Pum! Dame una mano Dame una ¡Sit! Ok, ok El Damon está haciendo Es el bobo Pero él en verdad Hace caso Y sabe el truco Así que Denme en un segundito A ver si puedo hacer Que Ya sé cómo hace Para que me dé la mano Espere ni veras Para acá Es la clave secreta Los tricks ¿Ven? Ni siquiera tú Dices el alma Aquí Mira la pata Ya está dando la pata Como loco Todavía no Párate Párate Todavía no Quédate ahí No Párate 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 Ey, ey, ey Chill Sit Ok Spin Good boy Sit Up Best Good boy Un aplauso para Damon Emilio Que es un perro entrenado Yo espero Yo espero Eso haya quedado grabado Porque como ve la cámara Ya A lo maldita sea Y no sé si estaba grabando Pero como pueden ver El Damon hace caso Es medio rebelde Pero Ustedes le muestran una galletica Le dan un trick o lo que sea Y el mameor dicho Hasta canta Hace de todo lo que ustedes le piden Entonces Pues sí, parceros Ese va a ser el sketch Por hoy Ya les dije Y abrazo con una invitada Especial Que nos va a sacar La leche Tiene unos brazos enormes Un físico Exagerado de chimba Para ser mujer Ustedes van a ver Así que Por el momento Vamos a preparar el entreno Porque Necesitamos un poquito más De extra energía Tener un pumping brutal Vamos a preparar el entreno Y Nos vamos para el gym Nos vemos en el gym Vamos a preparar el entreno Primero Después nos vemos en el gym Tenemos todos los juguetes acá Por este lo vamos a tomar De pre-workout En esta ocasión Otra vez vamos a tomar El sabor de Mike En Sour Pre-workout Tiene Te voy a decir Cuanto tiene cafeína Este tiene 200 miligramos de cafeína Por un serving Está más que suficiente Está más temprano todavía No necesita mucha cafeína Tiene buenos ingredientes Para pump Para focus Para evitar Fatiga Y toda la vuelta Así que Un buen Pre-entreno Ya saben Suplementos que yo tomo MyProtein Hacer envíos a casi todo lado La mayoría de países Pueden usar mi código Ahorita mismo tiene 40% de descuento Durante todo el mes Va a tener 40% de descuento Y Tal vez un poco más Así que no se lo olviden Código Brian Se necesitan Pre-entreno Creatina Proteína Lo que sea Tienen todos los suplementos Una variedad Muy grande de suplementos Y lo más importante Es que te dé la mejor Ata calidad Ustedes dan como la vuelta Así que Vamos a tomarnos un scoop De pre-workout Por acá Perran Un scoop más que suficiente Vamos a meterle De creatina Vamos a meterle 10 gramos de creatina Porque Los estudios dicen Generalmente La dosis recomendadas de creatina Son 5 gramos Pero para la gente que Hace ejercicio O mantiene un rendimiento Físico más alto Si me entienden Como yo Que pues Prácticamente Soy atleta A ver si yo 6 veces por semana 5 o 6 veces por semana Alta intensidad Hago cardio Toda la vuelta Así que Para construir músculo 10 gramos Para la gente como nosotros Los gym frats Y todo eso Es lo adecuado Para obtener los mejores resultados De la creatina Así que vamos a tomar 10 gramos Son 5 gramos Son otros 5 gramos Sale A ver Sabroso Sabroso No me lo voy a terminar Todavía Lo tomo con usted Por allá 10 minutos De gimnasio Porque si no Esto contiene Beta Alamin Y me va a empezar A picar hasta el culo Así que Esperar un momento Nos vemos en el gimnasio Parceros Bueno parceros Y ya estamos aquí En el gimnasio Como pueden ver Estoy disfrazado De ¿Qué es esto weón? Power Ranger rojo Power Ranger rojo Sí, sí o qué Puede ser un Goku Super Saiyan 4 Ya saldrá la nueva temporada ¿Sí pilló? Deadpool Ah shit Deadpool Sí Pero ya estamos aquí Con Estamos con Paola La tenemos volteando Hello Wepa Vamos a hacer Vamos a hacer brazo Paola tiene salido los brazos Así que Sabes que se me olvidó traer Yo quería traer un metro Para chequear Como que Antes del pump Y después del pump Eso era buena Lo hacíamos para el otro video Pero Sí Vamos a hacer bracito Vamos a hacer Vamos a empezar con tríceps Hacemos tres ejercicios de tríceps Y después tres ejercicios de bíceps Entonces yo escojo uno Y tú escojo el otro Dale Eso va Mira este a mí me gusta No sé por qué Ah este está cabrón Este chimbo ¿Tú lo has usado? Sí Se siente Es que aquí Este yo lo usaba allá En el gym de Young LA Yo no lo había visto Lo vi en el gym de Young LA Pero sí Vamos a bombear un poquito De sangre a los tríceps Y Ya después Miramos que hacemos Siguiente Yo nunca había empezado Con tríceps ¿Cómo empiezas tú Generalmente el día de brazo? Yo empiezo primero Lo que pasa es que Yo hice brazo antes de ayer Y yo empecé con hombro Después voy para bíceps Y después patríceps Entonces hombro Y el brazo completo Exacto ¿Sí? ¿Cómo tú lo haces? Pues fíjate Últimamente Como los brazos Como un punto débil mío Entonces generalmente Solo hago brazo El día de brazo Hago brazo nomás Ajá, entonces píceps y tríceps Ajá, o empiezo con tríceps Porque es como más Los tríceps me da más trabajo Que los tríceps Sí, es verdad Entonces Empiezo así Pero ¿Cada cuánto haces brazo tú? ¿Tú dices brazo? Brazo, sí A la semana No, la semana Estoy haciendo dos veces ¿Dos veces? Diablos Dos veces Mira, esto es sin bombeo ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Lo diablos es más grande Que mi brazo Sí, fíjate Este se siente mucho mejor Sí, verdad A mí me gusta porque como La uña está larga Como que ahí lo puedo agarrar Creo que la polita Está como medio pesado Yo creo que hagamos unos dos así Suaves Para calentar Y ya después Hacemos unos Tres de working sets Ah, pues te digo Estaba con un bombeo bien cabrón Porque para ahora Tiene los brazos muy grandes Y me hace ver los brazos pequeños A mí No, no Yo los quiero más grandes Me tengo que botarme unos extra Tres reps al menos Para que bombee más ¿Cuántas tú haces? ¿Cuántos sets? Ahorita estoy haciendo por ahí Unos 10 nomás Para calentar Ok Ya después ¿Qué? 8 o 10 por ahí Si no me ha fijado No fue a propósito Pero hoy vine combinado Con el gym Rojito Me puedo pegar en esa pared Y me cabe camuflado Literal Literal No me veo ¿Qué tal está? Está bueno Sabe que tú haces brazos Dos veces por semana Sí Y así O es pura genética Pero tiene los brazos demasiado grandes Mira, mira Yo los veo chiquitos Yo no sé por qué ¿Quién es? Eso, o sea A mí me gusta hacer el hombro ¿Sí? Hombre, te gusta hacer harto Me gusta hacer el hombro Es que el hombro El hombro hace ver El físico muy chimba Va a ser más ancho Más bacano Yo me siento Tengo dismorfia estos días Estoy y me siento flaca ¿Pura dieta o qué? Yo no sé Que yo como malo Yo como malo, malo Pero no haces dieta para nada No ¿Cero? No, entonces Bueno, nuevamente le das Hora de ti Pero también a mí Después que vine de De lo de John L.A. Cambié mi dieta Y estoy haciendo Estoy comiendo más carbohidratos Como 400 a 500 gramos Sí ¿Estás haciendo un volumen ahorita? Sí, exacto Pero a veces Ya tú sabes Me escracho y Normal Y no las como Hay que tener la dieta flexible Yo estoy ahorita en el Winter Arc Claro Estoy haciendo un mini corte Pero A ver con toda la comida rica que hay Ay, sí El sushi Dios mío El sushi De todo Debe ser un poco calentar Ya ahorita le subimos Yo creo que hacemos Tres sets de cada ejercicio Si algo le botamos un drop set O algo así Si te gustas Ahí no puedo ¿Qué tal? Chicos Está bueno ¿Verdad que esto es mejor? Sí ¿Qué tal? Está pesadito Sí Pesadito Sí Es épico, ¿verdad? Está picoso Ya tengo pumpeo ¿Sabes qué me gusta de aquí? De Florida Que por lo que está calentico Todo el tiempo No se mantiene como más desbombeado Es verdad O al menos en el gym No con un pompa rápido Sí, uno se siente como calentito aquí Sí ¿Cuántos días a la semana Tú ahorita entrenas? Ahora mismo entreno Cinco Cinco ¿Y cómo es dos días libres? Ah, no, está bien Dos días libres entre medio Pero quisiera entrenar en seis días Pero bajo No, hay que descansar No, toca descansar Porque si no se fatiga Pero quiero darle bien duro O sea, por lo menos en superior Yo estoy floja en bíceps Siento floja Es que estás floja Yo estoy floja Es como uno siempre tiene un músculo Que uno está más Y de abajo Según tú, tu punto de vista son los bíceps Sí ¿Sí? Siento que solo pise Según ella Sería mi última, ¿verdad? Sí Sí Siento que solo pide No, 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 no Dale, duro ¿Qué es lo que se llama? Hola Ah, caramba ¿Y el término del fallo? ¿Cuándo fue que tú lo viniste a incorporar en tu rutina? Siempre casi, desde que... ¿De verdad? Desde que sí, desde que empecé a... Bueno, no siempre, pero yo creo que desde después de mi primer año que me puse a buscar cómo miraba videos en YouTube, porque no sabía mucho del tema. Entonces, todo lo que buscaba en internet, pues siempre decían eso, ¿no? Que para mayores resultados siempre hay que entrenar al fallo y todo eso. Eso es de ahí. Yo diría que es el segundo año. ¿Y tú supieras que eso yo lo vine a aprender el año pasado? ¿El año pasado? Yo siempre entrenaba la rutina mediocre de tres series, diez repeticiones. Y me quedaba igual. Como que, ay, yo puedo más, pero hasta diez. O sea, la ignorancia. Claro. Y yo después yo, ¿qué? Al fallo, dale. O sea, ya yo, hasta que no pueda. Y ahí es que vi cambios en mi cuerpo. Sí, no, eso es verdad. Eso es verdad, hay que entrenar así. Pues yo, ¿verdad? Porque terminaste ya. ¿Lo hacemos ahí mismo o los dos a la vez? Ah, podemos hacer los dos a la vez, sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, igual. Vamos a hacer tres sets porque ya calentamos el tríceps, así que no es necesario hacer warm-up sets. Tres sets. Y yo empezaba el fallo. No, 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 no. 2 4 5 6 9 10 10 11 11 12 13 14 14 14 14 14 15 No, está bien. Bájala lo que más puedas, como detrás, eso, eso, que si tienes bien el triza. Bien, así. Eso. Es raro. Siente más cabrón así, pero cuando bajas completo, quema bien eso bonito. Eso está bueno. Pregunta, pregunta rándome así, durante, mientras descansamos. ¿Cuál es tu cheat meal favorito? Mi qué? Cheat meal, tu comida de cheat, favorita. Yo te lo sé, que para mí sushi es comida normal. Sushi no es tan malo, sushi es cheat meal, pero es como saludable. A mí mi cheat meal. ¿Cuál es tu top 3, digamos? Los lava cakes de Domino, caramba. ¿Dulce? Ay, sí, eso es dulce, porque para mí la pizza es comida normal. La pizza. La pizza. La pizza. La pizza es comida normal. ¿Y tú? Sí, la pizza es el cheat meal más malo que hay, yo creo, puro carbohidrato. A mí me encanta la pizza también. Puedo comer pizza todos los días. ¿Cuál pizza es tu favorita? La mía, salsa blanca con espina y pollo. ¿Qué opinas de piña en la pizza? Oh, me encanta también. ¿Así te gusta? Ah, bueno, así. Estamos conectados, estamos conectados. Sí también, en todo el mundo. No, me encanta. Hasta mango, olvídate de lo que sea. Sí, hay gente que dice, ay, pero ¿cómo van a mezclar algo dulce con salado? ¿Qué no has visto? Hay mucha gente, hay un debate que está la gente que le gustan las hawaianas, o sea, la piña en la pizza, y está la otra que lo odia. Y dicen, ah, esa mierda es feísimo. Ahí te gustan los maduros, los plátanos maduros. Encantan. Eso sabe, carne molida. Los piononos. ¿Sabes de los piononos? Sí. Eso sabe. Sí, yo comí todo eso la primera vez que fui a Puerto Rico, con mi mofongo todos los días. Ah, yo no. De todo, de todo lo que te imaginas. Eso sí es un verdadero cheat meal, los mofongos, eso es grasa. Pero yo no soy tan fanática del mofongo. ¿No te gusta mucho? Sí, sí. Mira, tú dijiste, sí, a mí sí me encanta, el mofongo. No te digo, la primera vez que fui a Puerto Rico, te lo juro, comí mofongo todos los días. Probé el primero de camarones, camarones al ajillo, de carne asada, de todo lo que te imaginas. Subiste, subiste peso ahí. Un montón. Yo ni siquiera estaba contando calorías. Tú. Iba al gimnasio y decía como que, ah, puta, vea que. Ala. Tú estás más flaquita, tienes la cinturita. No. Te ves el waist, te ves bien. Si me muero es culpa de ella. Ahí está. Si me muero es culpa de ella. Si me muero es culpa de ella. Ay, chaval. No, ahí motel. Ay, qué boba. A la gente le encanta tu cuerpo. A la gente le está muriendo y le está. Espérate, espérate, el chisme. Dale, dale. Paola, yo dije, si me cagaste en la cabeza es culpa tuya. No, 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 yo estoy aquí, dale. Vamos. Vamos. 1$. No sé, yo emp cada café. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Como va el bombeo, como va el bombeo, ¿bien? Está bueno, pero el tríceps, como yo tengo menos pise de tríceps, al tener más tríceps se ve grande el brazo. Claro, lo que sabes es que el tríceps es casi todo el brazo. ¿70%? Sí. El tríceps es como que la bolita ahí. O sea, lo ideal es tener los dos bien definidos, ¿no? Pero se hace lo que se puede. No todos tenemos el brazo para ahora, ¿entiendes? Está flaco. Yo cuando yo esté, mi meta, por lo menos 37. ¿37? Sí. Pero voy a meter como los mulos, 28 para arriba. Claro. No hay más chiquitos. ¿Cuánto te mide los brazos ahorita? ¿35? ¿35? Y pico, sí. Bueno, me lo medí, fue un video, pero... Bueno, brazo de 35 para una mujer sí es válido, obviamente. No todos mueres el brazo de 35. No hay más. ¿Qué pasa? Y agua. Conceursal. ¡Conceursal! ¡Conceursal! Cu últimas semanas son 32. Revolucionando. Va a ver, no se r Indo copia深i colinar... Conta, conta, conto, conto... Qué punto es vaya,ely? Regí, por favor, ponce honor. ¡Súbete, templates! Vamos a hacer un drop set entonces, voy a hacerle bajar las 60 yo creo. Ah, exacto, sí. Ya hice otra. Mira el drop set con 60. No puedo permitir que ya tenga la plaza más grande que yo. ¡Lita sea! No, 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 ya puedo ir. Está bien. Siento que es triste. ¡Lita sea! Haciste el drop con 60. ¿Qué tal? Nunca lo había hecho y me salió uno por lo menos. Nada más. Bien. ¿Qué pasó? Nada más, nada más. Te ayudo. Sube, 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 sube. Eso. Te lo recibo con 60. Está bien. Un 40. Río, río. No te subieron las patas. Vuelta. Está llivo, está llivo. No tomo, no tomo más. Río, 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 río. Excelente. Vamos, vamos. Sube, 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 sube. Bien. Yash, si esta bueno. Yash mira que define de los gordos. Anostriso. Bony flex. De lo punpeado que esta, no se puede como que flexiona. No por eso, no porta. Ahora tienes que parar así el brazo, ya vas a tener el brazo más grande que el tienden. Yo no, de verdad yo siento que están. A ver, hagamos una con con. Acá he hecho un momentito moreno para vernos. A ver, si ya casi tienes el mismo brazo mío. Yash, no puedo ni. Espérate. A ver, está ahí. Te voy a decir a él que le haga Photoshop para que sea más grande el mío. No, pues tú tienes la camisita y va a ser completo así. Te pongo así chiquitita en la imagen y yo me pongo así gigante. ¿Para hacer dips? Pues hay, pero tiene un asientito. Que no sé cómo sacárselo, que está aquí a la izquierda. ¿Cuál? Míralo ahí. ¿Tú lo ves que tiene un asiento? Oh, sí. Que no sé cómo quitar el asiento. Ah no, fíjate, yo creo que acá no se puede. Qué chévere, ya que está más combinado que una papeleta. ¿Sí o qué? Está combinado de verdad. Te digo, si me pego a la pared nadie me ve. Me camuflo. De full. Tocaría ponerle un plato ahí. Ah, esa es buena. Exacto. Sí, yo creo que se puede. A ver si encontramos un plato. Ah, tú terminaste ya, ¿no? Sí. Me tocó a mí. ¡Yahú! Qué bueno. Bello Río. Oh, leído Río. ер baja. Si no se pierde de ver, no me llevamos a detener a la pared. Bajo la renta. Fíjate lo bien. Esta es mi broma. Mano, relajao. Cierre Trà, estoy ruido. рыba salta araction. Es bueno. ¡Ann Adams! Fíjate ahí cuando lo hice bien porque siempre lo hago esto Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate. Se quedó. Falta. Falta una, ¿no? La última. Falta el último. Falta. 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 Falta la, ¿no? Falta la traje. Falta la traje. Falta la idea. Si le meto el drop set y eso a las últimas. Exacto. ¿Y de bici también entonces tres? Tres también, sí. Es un músculo pequeño, eso es suficiente. Tres bien hechos al fallo. Más que suficiente. ¡Cacho, no! Se quedó. Dos. ¡Tallo, muñeca, de brazo! Paola, es verdad que en Puerto Rico la mayoría de la gente cuando termina una oración dice Claro que sí, ese es el, ese es el hino. Ah, sí, yo se lo he escuchado, ya me han dicho harto en Puerto Rico. Cuando yo fui me decían como que, yo al restaurante me decían, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? No sabía que era normal allá. Eso es normal, eso es el idioma allá. Duro, vamos. ¡Uh! ¡Bajo, bajo, bajo! Duro, 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 duro. ¡Ah! Se quedó. ¡Casi, casi! ¡Ay, Cristo amado! Bien, bien, terminamos. Tris, ahora vamos a hacer piernas. ¡Me voy! ¡Acho! Ok, vamos a hacer una competencia de, eso sí, tú vas a que me desventaja a Paola porque yo creo que tú eres más fuerte que yo en brazos, así que, así que, está muy cuidado. ¡Qué chiste, qué chiste! ¿Tú eres zurda o derecha, de mano? Soy esta, la derecha. ¿Derecha? ¿Tú también? Yo soy derecho, sí. Vente. Mira, yo soy literal combinado, mira. Esto es parte de la rutina, ¿verdad? Yo, yo, parece que fuera parte del gimnasio, ¿verdad? Si o qué, va a salir y me dice, hey, hey, señor, ¿pa' dónde vas? Tú puedes hacerte una foto de Spiderman o de Deadpool, de que tú quieras. Bueno, vamos a hacer primero con, yo creo que grabarlo desde aquí. ¿Listo? Un, dos, tres. Dale. Dale, tú. Me voy en el brazo. A ver, empuja. Dale, me estoy riendo. Dale. Empuja. Tienes fuerza, cabrón. Tienes harta fuerza, te lo juro. ¿De verdad? Sí. No, no, te lo juro, te lo juro. Yo pensé que estaba, yo estaba ahí como que, ah, no baja esta mierda. Vamos a hacerle, vamos a hacerle con el otro, a ver. Como que me dolía, me estaba oliendo como el cobro. A ver, dale. Espérate. Espérate. ¿Está claro? Me avisas. Cuéntala tú. Tú poneme, nada más esto aquí. Sí, el cobro, suponía que lo pongas ahí. A ver. ¿La cuentas tú o la cuento yo? ¿Yo? Uno, dos, tres. A ver, empuja, empuja. A ver, duro, duro. Esa es más fácil. No, si tienes una fuerza, cabrón. Bueno, vamos a empezar bíceps. Si es que puedo hacerlo, ¿por qué? No, te voy a mostrar esto. Tengo morido. ¿Por qué quieres empezar? Yo en bíceps. A mí me gusta aquí. ¿Estás bien? Sí, sí, es que es como un dolor raro. Es que es como que... ¿Estás bien? No sé si fue, le hiciste muy duro ahí o qué carajos pasó, pero... Pero tú lo habías hecho con Moisés, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, pero fíjate, fue como desde los dips. Me duele como por dentro, güey. Como el hueso. Es como el hueso, te lo juro. Ni siquiera es el músculo. Es como... Te siente como si me olvida el hueso. Es como el tramo muscular. Sí, raro. Yo creo que ya siendo ejercicio se me pasa. ¿Quieres empezar con qué? Pues yo aquí hago... A mí me gusta hacerlo aquí. O sea, en el medio. Hago este. Hago bíceps curl, hago hammer. ¿Verdad? Yo... Yo hago siempre tres. ¿Podemos empezar así para calentar? De una. ¿Aquí mismo? ¿Lo has hecho? Hace rato no lo hago, pero sí lo he hecho. Lo que pasa es que me gusta porque se concentra más en bíceps y no en el antebrazo. Dale, de una. El soldado caído en guerra. No, eso fue que te lo... A lo mejor te lo machucaste o todo. A ver, ya está pasando un poquito. Esa carita sí sentía como literal. Como si era dormido, no podía ni hacer fuerza. Uy. Sentía como dormido el brazo. No pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar, Paola? ¿Que pierda un brazo? Sí, lo pierdo y te quede. A nosotros tenemos dos brazos. Si yo no, me quedo con un brazo ya. Un brazo flaco. Imagínate eso. Ay, señor. Que hagamos... ¿Podemos empezar con un predicador, tal vez? Oh, ese es bueno. ¿Esta ya de verdad? Sí. ¿De una? El freacher. Ese es bueno, pero lo hacemos con barra o lo hacemos con un don. O la máquina. ¿Tienes visto la máquina? ¿Cómo se hace? ¿Con máquina? Ah, con máquina también. Se puede. Siguiente ejercicio que vamos a hacer es freacher curl con la máquina. Ya terminamos tríceps. Hicimos una competencia de arm wrestling. Paola me ganó. ¿Qué? Me hicieron un brazo, me jodió un hombro. Me imagino. Casi me muero ahí, pero no importa. Vamos a seguir la rutina, señor. Me imagino. Pues vamos a hacer este ejercicio. Creo que vamos a hacer cuatro sets. Se nos va a calentar y ya después hacemos tres working sets. ¿Quieres empezar o empiezo yo? No, empieza tú, empieza tú. Dale. ¿Qué tal? ¿Se ve bien? Está bueno. Mira, ahí está. Un viajito. No, ya casi te había sido brazo. ¡Gracias! 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 ¿Estás pesado, eh? ¡Hacho, sí! ¡Gracias! ¡Hacho! ¡Si mis brazos no crecen! Te digo, voy por lo menos... ¡Que no es parte de mi vida! ¡Mínimo uno, dos, cien, cien, cien! ¡Ay, qué rico! ¡Ah, ya le quedan los brazos y yo salí sin un brazo! ¡No! ¡Mínimos! ¿Qué le va a poner? Mira, yo quiero que se queden así, si me veo. ¿Que se queden así siempre? ¡Pruebe! ¡Imagínate! No, no, un poquito más grande. Que yo camine y que yo me vea así, ¿verdad? Y con las venitas. ¡Ajá! Yo no estoy así como se ve cuando nos ha pompeado, pero 24-7. No se levanta así todo. ¡Exacto! ¡Rombia! ¡Porto volo! ¡Vale, dale, dale! ¡Guadalo! ¡Dale! ¡Tres! ¡Uno! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Yo creo! ¡Dos! ¡Dale! ¡Va! ¡Ai! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ten que quemar otro calvo! ¡Ah! ¡Ahí sí está quemado! Es como los primeros. Algo de calienta. Los primeros como bastante incómodos, ya después como que suelta un poquito. Vamos a hacer el último con drop, para dejar este... Sí, hazlo ahí y hacemos el drop, sí. ¡Ah, damn! ¡Ah! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Oh, chido! ¡Ah! 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 Vamos. Sube. Dale, dale. Ya sube. Ya sube. Te quedo. Ahora tienes puro brazo de cuarenta. Hazte un doble bicep ahí. Ahora el tiempo al tiempo. Uno, dos. Espérate, espérate. Trae el brazo. Uno, dos, tres. A mí esa no me sale. ¿Cual así? Sí, como que tú ves que a ti se te marca aquí. Es que como que apretar el brazo con los lads para que se vea más grande el brazo. Aprendí. Hacks. Para más hacks como si comuniquen al 8, 8, 8. Espérate, ¿cuál es el de Puerto Rico? Es 8, 0, 7, 0, 7, 0. Los 8, 0, 7, 0. 7, 0, 7, 0. 7, 0, 7. 7, 0, 7. 8, 0, 7. Tienes el resto. Exacto. Para más hacks de cómo posar con brazos. Como posar mejor. Listo. Yo creo que va a ser el mismo dropster como tú lo hiciste. Dale, sí. 35, luego lo hiciste 25, ¿no? Sí. ¿Por qué? No me da el brazo. Saber explotar. Sabo. ¿Y? Por último ejercicio, vamos a hacer curls aquí con el Easy Bar, con el mismo que hicimos el rompecráneos. Entonces vamos a hacer tres sets seguidas, como si fuera un superset. Yo hago diez, se la paso a Paola. Entonces diez, ¿me la pasas? Diez, diez, diez. Eso va a ser literal como si hiciéramos treinta repeticiones cada vez seguido. ¿Listo? Yo te dije cuarenta y vamos, dale. Pues sí, vamos a ver si algo le subimos un poquito. Sí. A ver. ¿Listo? No. Yo. Va a ser para tomar así porque te va madera el pp. Vale. ¿Todo vas? Cuatro. Es muy pesado. Suave, ¿no? ¿Quieres subirlo? Vamos a terminar este. Es el tercero o la segunda. Sí. Raro, ¿verdad? Más difícil. Sí. Bien, vamos. Ay, ayúdame. A ver, sube, sube, sube. Ayúdame. Arriba. Arriba. Sí. Vamos más. Sube, 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 sube. Última. Pero arriba, venga. Lucho ya. Vierta, este es raro. ¿Quieres tu la última? La haces con 40. Dale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡5! ¡Más 8! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sube! ¡Sube! ¡Mmm! ¡Mamás! ¡Sube! ¡Sube! ¡Bien! ¡V DISCHAO! Fíjate sí se me fue el dolor ¿Ya se te fue? Un poquito, sí, ya no me duele casi, porque estoy caliente. Vamos. Otro más, yo te ayudo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Última, última. Nacho, Cristo, no más. Esto está grave. Hoy el bombe va a ser bueno. ¡Oh! ¡Hombre! ¡Oh! 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 Dale, dale. Ahí. Sí, sube demasiado. Vamos. Bien. Fácil. Sube, sube, sube. ¿Cuántas más? Cinco. Más ocho por lo menos. Arriba. Sí. No más, no más. Fácil, fácil. Sube, sube, sube. Bien, una más, una más. No te ayudo. Sube, sube, sube. Bien. La madre de Leo. Sube, sube. No puedo. Vamos, vamos. Arriba, arriba. Bien. Listo. Eso fue todo. Ahorita vamos a hacer pierna. Pierna, pierna. ¿No pierna? Si me lo hago pierna ahorita ni muero lo bien. Fue. Fue. Fueron ocho o nueve ejercicios, ¿no? Ocho y medio. Están buenos. Pero se sintió como si... Están buenos. Están buenos. Porque le hicimos intenso y pesadito. Sí. Sube, sube. Sobrevivimos al entrenamiento de Brian. ¡Ea! ¿Qué fue eso? Espérate. 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 Oye, ese entrenamiento tuyo. Yo. Si o no. Mañana amanecer. So as fuck. Aquí. Hoy crecieron mínimo unos... Mínimo. Ya se rayó. Mira esa pelota. Están confiados los vistas ahorita. Ese es Miguel, ese es Miguel. A ver, a ver. Con la bola. Vamos a chequear. Vamos a chequear el pompa ahora en el posing. Allá. ¿Tienes visto la luz del posing room? Ah, sí. Está buenísimo. Está ahí la luz. Se ven las sombras bien. Está buena. Y lo mejor de todo es que no nos vemos tan blancos. Ah, eso es lo mejor. Es como amarillita. Quítate la camisa de acá. Parece un fantasma. Así como está esa toalla blanca. Casper, señor. Casper. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Alguien hable? Porque yo no lo tengo. ¿Qué? Lo bueno de aquí es que vamos a ver la espalda. ¿Qué? 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 Quítate la mano de la h Cowl Sheriff. ¿Qué? ¿Qué? ¿ orang de la h 아gría por el principio? Bueno, parceros, eso es todo por el video, espero les haya gustado. Resumiendo, hicimos brazo, hicimos tres, bueno, casi cuatro de tríceps con el superset, ¿verdad? Y después se les de la revista, casi no termino porque me dio ese espasmo en el brazo, pero ya lo último me pasó relajado. Así que no se olviden de suscribirse, también chequen la página de Paola, ¿cuál es su Instagram? Paola Nicolerms. Así que síganla, nos pueden apoyar a los dos con el código de Yomelay, pueden usar el código de ella, ¿cuál es su código? Pau. Pau, código Ryan, esto es el nuevo drop de UFC, bueno, supone que no lo diga todavía. No, pero cuando salga el video debería salir el top, pero si es una colaboración que estoy teniendo Yomelay con UFC, toda la conexión está brutal, es así como bien retro, sacaron bustos, camisas, de todo, mejor dicho. Así que si nos quieren apoyar con lo que sea, ropa, suplementos, pueden usar el código de los dos. Síganla, apóyale allá también y nos vemos en el siguiente video, parceros. Peace. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.